Muy buenas a todos, aquí seguimos con el Let's Play The Dark Souls Prepare To Die Y vamos por la zona de inicio Vamos a volver, al principio del juego Tengo que tirar ahora o por aquí? Si, es por... Por aquí Si, es por la derecha un poco O por atrás, no se A ver como coño me tiro Por ahí? Si, podría haber esperado un poquito más que el lanzo bajara, pero es la idea Por culo Vale, ahora bien, si es por ahí Por aquí? Si Ahora viene la zona hija de puta, vale? Pero que hago por aquí? No, no, tienes que girarte Como? Girarte ahí, para girar la cámara Es que ahí no es Ah, vale ¿Ves el piquito ese? Si Pues tiene que caer ahí Saltando o como? Normalmente... Quítate de toda la ropa para que sea... Voltea ligera Liviana Y el escudo, y la clima Que es lo que más pena, supongo que sea la voltea ligera No quiero probar porque me voy a caer Con la voltea ligera y te pone en el filillo Ahí? El filillo, lo más filillo que puedas Sin caerte, claro Vale Más o menos apunta... A la... Al pivote Y nada más que... Y estando quieto, sin moverte Le da... Bueno... No, pues si le da la voltea... Se cae para atrás Pues entonces tiene que avanzar y darle a la voltea A la voltea No más eh ¿Lo ves? Ya está, he llegado ¿Y ahora qué? Seguir por ahí sin caerte ¿Pero comprate yo eso? Eso... No... Bueno... Lo puedes tirar y cogerlo, pero es mierda En general ¿No sube? Sube, pero tienes que darle fuerza A ver, no... Es que... Titi, titi... Vale, eh... Creo que sigue subiendo, eh Mmm... Vale, sigue subiendo, eh Allá donde estaba... El cuervo, ¿verdad? Sí, está el nido, vale Por otro lado, por aquí, ¿no? Mmm... Ahí tenemos que ir... Justamente ahora Pero necesitamos coger un objeto que está a la izquierda No, es por otro Joder, macho Se ve desde... ¿Bajo? No, no, pero tú sigue... Hay ese objeto que brilla, ¿lo ves? Te damos coger ese objeto Está allá a la izquierda Sí... Entonces que me tiro... Lo mismo que antes Si corre y salta Vale Ha llevado la llave Ahora tienes que volver a hacer lo mismo Y irte arriba del todo Ya no llego, ¿no? Mmm... Creo que no ¿Esto de qué? Te tiro a una zona donde intentes no matarte Y ahora no, es que lo voy a hacer acá No te has quitado mucha vida Mira, el camino abro los cofres Tierra de la mañana y te dice, man Tierra de la mañana y te dice, man Tierra de la mañana y una porra Con pincho Mira, hueso de regreso Seis ¿Hay otro? Sí A ver, rojo, rojo Sí, a ver, rojo, rojo El roto Para invadir gente Si estuviera online Hay un hueco, ¿vale? Está el hueco ahí Y hay un cofre Y ahora hay esqueletos por ahí Cuando bajes para abajo hay esqueletos Un cofre Tiene que lo puedes En medio saltar Sí O... O luchar contra ello Lo que tú quieras ¿Fuir por aquí arriba? Sí Mira, otra vez la hacen eso Sí Es lo mismo pero ahora en vez de saltar para... He llegado ahí Cuervo de miedo Ahora exactamente el mismo Coger ascensor y ese mismo salto Y eso Solo que esta vez subes para arriba y va al nido En vez de coger la llave Porque si no coges la llave No puedes abrir una puerta Para seguir avanzando Básicamente Ahora uno Dejo que suba a estar y a ver todo Y después cuando baje o Puede hacerlo Dejando bajo y tirarte No influyen Y no te he quitado vida Es que te he tirado de muy alto Cuando vi tierra Y exactamente es lo mismo Te he quitado el peso Para que con una volteta Como antes Hacer lo mismo Vamos a ver Ah, esta vez Espera, no te quito mucha vida En verdad Bueno Creo que si corres No te ve los personales Los esqueletos Porque el que es Esqueleto Oh no, hay otro Me ha timado 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 Hay que pensar que el esqueleto que te había visto Que lo tiene escudo También son enemigos de inicio Ya, ya. Pero me has timado. Esto no lo voy a decir. Hay que pensar que te había bicho. ¡Hostia! Bueno, el cadáver es mierda. Te ha llevado el cadáver contigo. Puedes decirlo de alguna manera. Pasa de él, bicho ese. ¡Hostia! Es como Nessie, pero podría. Sí. ¿Se hace daño, Margo? No, es que debería haber matado a los bichos de Arnold London y después encontrarte a él. Ah. Vale. O al revés. No estoy muy seguro. Pero es parte de la historia del bicho ese. Qué feo, eh, macho. Es una serpiente primigenia, creo que se llama. Este es más fácil porque tiene más suelo. ¿Lo ves? O sea, no lo ves. Ahí andando. ¡Claro! Como las pros. Ahí. Uy, 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 uy. Bien, ha hecho. Y ahora es subirte a tope. Del nido. No, subirte a tope el tío no. Irte al nido, mejor dicho. ¿De arriba del tío? ¿Por aquí o por detrás? No, por detrás. Creo que por detrás. A lo mejor lo decido, vale. No estoy seguro. ¿Me he visto o me quedo sin? Lo que tuviera. A ver, tío. Ya no hace vuelta encima, volteta. Que si usa la volteta normal con el salto, también llega. Lo que pasa es que es mucho más fácil coger la volteta ligera y esto. Pues ya está. Y ahora, hazte un ovillo. Vamos, llévame. ¿Espera? Sí. Es que la curiosidad es en plan de oh, hago un ovillo, no sirve para nada. Y te va. Pero si espera. Tati, toti, toti. Pasa... Eso. No. Eso. Me cago en la puta. Esto es por una zona opcional, ¿no? Sí. Porque esto es por lo complicado. ¿Y yo qué es? Es como curiosidad, esas cosas. A ver. No, no, no. Si complica ello, sino en plan de... Esto no se ocurre a nadie. Exactamente. A ver. Oh, me han secuestrado. Que Japón ha sido eso. Lo ha sido muy japonés. Y llegamos... Bueno, volvemos al asilo de los no muertos. Ahí está. Se cree que soy un huevo. No, refugio. Y tal vez la zona inicial del juego. Ahora, los enemigos son más fuertes. Porque se supone... Que no vienes a esta zona. Un marido. No fue. Un marido. Que fue. Natalo un poco a poco. Es que se cae como que está en cuesta. Claro, sé. Vamos a desentrar la hoguera 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 Que es el demonio desde el principio del juego Pero hipervitaminado No hiper tampoco tanto Pero hipervitaminado si No hipervitaminado si Joder, es que no se ve nada Es que no veas que la camarita Ah, es que no la he esquivado No, 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 tira para allá, resto Es que hay una zona La culpa es tuya, no me digas que la culpa es mía Yo le he dicho que voy a ir por el principio Y tú dices, no, 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 tira para allá, resto ¿Puedes ir al principio o puedes tirar por ahí, resto? ¿Yo qué he tirado al principio? Pues al principio ¿Pues dónde es? Si por ahí no hay, pues por ahí No, por ahí estoy alejado No, por ahí estoy alejado Ahí está Ahí está Vale Uy Uy Esto es un golpe Un toco Ahí está Un trozo Un trozo Un trozo Y tenemos La muñeca peculiar Ahora lo único que nos falta en este sitio ¿Subir por arriba puede ser? Creo que sí Creo que sí Creo que es donde estaba La parte superior del jefe Porque realmente son los dos La parte superior Había un Una verja Y que ya puedo abrirla Creo que subía por la derecha En la derecha Y... El huequillo Eh! Que está el colega Del principio del juego Que ya está transformado Eh! Me pongo una patada en la cabeza ¡Eeeeh! Vale, ya está Que hará algo, seguramente Escudo como emblema No sé si era mejor O peor O no Pues baja En... Todo Menos magia ¿No? Eh! Ha vuelto La rueda No, la rueda La... La bola Bueno, menos Vale Vale Va por culo Sigue reto Por ahí hay una verja Que no podía acceder Esa verja Eh! Se han duplicado Antes viene uno Muere Y es para los objetos De anillo de hierro oxidado Si te lo pone Aquí En zonas pantanosas No caminas lento Caminas normal El agua El pantano Eso no te afecta Y ya lo ultimo que falta aquí Es el jefe Y ya está Y ya termina la zona Es el jefe No 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 Me falta el jefe y ya te envíe a la zona y luego... Me falta volver a la zona. Ahí está. ¿Qué? Ha venido un espontáneo. Seguramente te habrá visto ahora. ¿Vamos a la zona? ¡Vamos a la zona! ¿Vamos a la zona? ¿Vamos a la zona? ¡Aaah! Bueno, quizás. En el siguiente capítulo... ¿No lo dejamos...? ¿En el siguiente capítulo de matar al jefe? Sí. Creo que en el siguiente capítulo de... Bueno, sí. En el siguiente capítulo ya dejaremos la muerte de verdad. No vamos aquí y estar... muriendo todo el rato, muriendo todo el rato y dejar el video de la muerte. Sé que os gusta, pero un poquito a poco. Así que lo he dicho. Espero que os haya gustado el video. Y nos vemos en el siguiente capítulo de... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!